Taller de imagen fotográfica a cargo de David Santo André De la técnica al estilo personal A partir del miércoles 8 de agosto de 20 a 22 horas Segundo turno, sábado 11 de agosto de 10 a 12 horas Reserva tu vacante vía correo electrónico De santoandré arroba gmail.com Organiza área de promoción cultural Área de recursos audiovisuales Secretaría de Estado de Cultura Cultura Popular Gracias por ver el video